Poderosa oración de protección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios poderoso y eterno, Tú que hiciste el cielo y la tierra y cuanto en ella se contiene, te pido que en el nombre de Jesús, que aquellas personas que me persiguen espiritualmente, que ojos tengan y no nos vean, oídos tengan y no nos oigan, manos tengan y no nos toquen, boca tengan y de nosotros no hablen, pies tengan y no nos alcancen, y si pensamientos tienen en nosotros, no piensen. Que el poder de Tu Santísimo Espíritu nos cubra y nos proteja. Amén.